Parecía ser un día como cualquier otro en la ciudad de Omsk, al sureste de Siberia, en Rusia, mientras un usuario de la plataforma de videos LifeLink estaba filmando un video. Lo que captó el lente de la cámara fue asombroso. En menos de 10 segundos se puede apreciar como una ráfaga de viento anunciaba la llegada de una tormenta severa que le cambió la tarde a los residentes de esa localidad. Un fenómeno que se hizo viral por la rapidez de su formación. Las personas que se encontraban en la calle no tuvieron el tiempo necesario para resguardarse y el inclemente tiempo los tomó por sorpresa. Esta es otra de las inevitables consecuencias del cambio climático.